Realmente, mis compañeros estaban cometiendo esos actos tan malos, que los demuestren, que los enseñen. ¿No pueden pasar ustedes los videos? Queremos abundar en eso. Están dando sus versiones, que los detuvieron en las instalaciones. En las instalaciones hay cámaras, que las pruebe el señor. Hay cámaras que demuestren los videos donde estaban adentro mis compañeros. Que demuestren a qué horas llegaron mis compañeros allá a Rancho Colorado. A qué horas los trasladaron al C5. Queremos que demuestren ellos con sus videos y dichos. Están fabricándoles un delito a 20 trabajadores, a 4 madres de familia, que están encarceladas por un delito fabricado por el huevo Guevara y por Gonzalo Juárez. ¿Y no es justo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay delincuente de Gonzalo Juárez? ¿Quieres acopicar? Ya pedí que venga. No es un justo. A 20 inocentes, porque son inocentes. Yo, en distintos lugares, que no puedo precisar de lugar, pero es un momento central. Porque ese es un momento crucial para saber su situación. No, no quiero. No quiero.